Ayer hoy a mi hija que me dijo Con una voz muy triste y insegura Las cosas que tú misma le aconsejas No entiendo por qué tú serás tan dura Me dijo con su voz tan inocente Papito a ti ya no te queremos Sus lágrimas rodaron enseguida ¿Por qué no piensas tan bien en mi vida? Te vi que caminabas por el parque Del brazo de ese hombre que asegura Que supo darte lo que te mereces Que yo te di a ti pura basura Es cierto que lo tuve para darte Los lujos que ahora tienes a su lado No olvidas que gracias a mi tú tienes La niña que será lo más preciado El hombre que te sumes en la calle No pudo ni siquiera darte un hijo Quisiera que me digas que es más grande Tener dinero o tener un hijo Y ojalá y este hombre vano Pueda darte lo que buscas Me dijo con su voz tan inocente Papito a ti ya no te queremos Sus lágrimas rodaron enseguida ¿Por qué no piensas tan bien en mi vida? Es cierto que no tuve para darte Los lujos que ahora tienes a su lado Te olvidas que gracias a mi tú tienes La niña que será lo más preciado El hombre que te sumes en la calle No pudo ni siquiera darte un hijo Quisiera que me digas que es más grande Tener dinero o tener un hijo ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.